Diversas técnicas, texturas y colores componen las pinturas de arte de las obras que integran la exposición Expo Arte Táctil, que se inauguró el día de hoy en los pasillos del patio central constituyentes jaliscienses del Congreso del Estado. El diputado presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte y promotor de esta exposición, Enrique Velázquez González, detalló que esta muestra permite no solo apreciar lo artístico, sino también lo educativo, ya que los niños pueden palpar y sentir cada una de las 25 obras de igual número de artistas locales. Con información de Cela Baladez, reportó Elizabeth Estudillo.